El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, los remanentes de una zona de baja presión con potencial ciclónico en el Océano Pacífico se ubicarán frente a las costas de Colima e interaccionarán con un canal de baja presión que se extenderá a lo largo de la Sierra Madre Occidental, lo que mantendrá lluvias muy fuertes en Colima e intensas en zonas de Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Estas precipitaciones podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones. Además, se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noroeste y centro de la República Mexicana. Por otra parte, la onda tropical número 30 se desplazará sobre el Golfo de Tehuantepec, originando lluvias e intervalos de chubascos en el sureste de México. Finalmente, se mantendrá el oleaje de uno a tres metros en las costas del Océano Pacífico, desde Chiapas hasta Jalisco y en la costa occidental de la península de Baja California. Pacífico, desde Chiapas hasta Jalisco y en la costa occidental de la península de Baja California. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!